que tal amigos de posicion movil nuevamente estamos en el boot LG ahora para mostrarles el LG Spirit este dispositivo de gama media que cumple digamos con el requisito de diseño de tener los botones detrás como casi todos los dispositivos de LG hoy son en día siguiendo la fotografía del LG del LG G original el LG G2 en realidad el G1 todavía lo tenia enfrente pero este es el LG Spirit un dispositivo que fue presentado aquí en Barcelona hace unos cuantos días pero es el domingo lo he presentado la verdad es que este tiene la carcasa puesta y luce muy bien les puedo decir que realmente respecto a la gama de los L70, L7 y demás equipos que hemos probado en el pasado esta nueva generación de dispositivos de gama media de LG la verdad es que luce muy muy prometedora y obviamente pues ya encontramos lo que es el Lollipop encontramos un gigabyte en ram un procesador de 1.3 GHz de 4 núcleos y encontramos lo que es una pantalla HD de 4.7 pulgadas con 312 pulgadas cuadrada la cámara es de 8 megapíxeles y tenemos una batería de 2100 mAh la verdad es que luce muy muy bien y bueno amigos esto fue todo por ahora sin amenaza cobertura del Mobile World Congress desde Barcelona suscríbanse al canal esto es Pasión Móvil Feliz